Ok bros, ahora si, hoy estamos en el video de canificando a cuando los motores suben a máxima potencia en los aviones, bueno mejor conocidos como spoon-ups, así nos vamos a llamar, spoon-ups de las turbinas de los aviones. Hoy en este video vamos a ver varios spoon-ups de distintas turbinas y pues yo las iré canificando en el transcurso del video y al final voy a decir en mi opinión cuáles fueron las mejores, las 5 mejores. Bien, aclaro también que este video no es mío, es de un usuario llamado SwissSign, acá les voy a dejar una tarjeta para que visiten su canal y si quieren se suscriban a él. Ok, pues ya dicho esto pues, comenzamos. Ok, ahí va la primera, escuchen este pulmón. No está mal, 9.3. Este rugido se escucha muy épico y en sonidito, en sonidito agulito de... También me gustó mucho como sonó, un 9.3, bien merecido. Siguiente. También, también suena muy bien, un 9.1. También tiene un sonidito agudo bien chido, aunque ese rugido no sé que parezca, ¿verdad? Pero aún así se oye épico, ¿eh? Ahí tengo que botar acá, aunque se escucha muy fuerte. Siguiente. Escuchen esta, ruge bien chido. Sin duda se lleva un 100 de 10. Tanto en Ranenti como a velocidad máxima se escucha épico. Por mucho, esta va ganando. Pero por parte, porque ya vienen las siguientes. 9.3.4.5. 9.3.4.5.6.6.6.6.6.6.6.7.0.1.1. El sonido agudo bien chido Y en rugido también suena bien épico Digo, aunque no se aprecie tanto Lejos de eso En la turbina se escucha chida Eso sí, en Vanenti muy silenciosa Pero bueno, siguiente Ok, en rugido, no tan rugido Pero se escucha chido Y el sonido agudo todavía le suma unos puntos más Por lo que en mi opinión tiene un 9,5 Siguiente ¿Qué sueño tan más extraño? Va, esta sí que no me llegó a convencer Tres Tres de calentación Uh, esta sí está chida Uh, ese sonido agudo, eh Ese sonido se escucha muy chido, eh El rugido tal vez no se nota tanto Pero sí, sí se nota ya mucho, eh Y sí se escucha muy chido, eh Bien, tiene 9,4 a mi opinión Uh, esta también suena chida 9,6 9,6 Me encanta como suena El, 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 el zumbido este Y también el ruidito agudo antes de eso Suena bien chido Y el Vanenti también suena bien épico Ok Motón de hice 9,2 9,2 Pero si eso no le pica la aceleración Siguiente Ok, escuchamos esta Arena 320 Neo El muy conocido A320 Neo Uh, no manches 8,8 8,8 Bien, a pesar de que Aparentemente se escucha silenciosa Lo que se oyó en la aceleración No le suma, no suma, no suma puntos Así que por eso mi opinión se queda con 8,8 Epicísimo la verdad Bueno, veamos si está Eso era muy chido Un 9,7 Pero mi orgullo se queda con esa calificación Bien merecida la tiene Un peor rugido tan épico Siguiente Uuuh, esa situación es una chica Uuuh, esa situación es una épica 9,9 9,9 Bien, pues pasemos a la siguiente Uuuh, esta también se ve chila 10 Absolutamente tiene un 10 esta turbina Un nitrán Cuando aceleró se escuchó bien genial Y ahorita en el rugido todavía mejor Como no, un 10 bien merecido Siguiente Ay, no, bestia Bro, también Estas turbinas se escuchan muy épico En mi opinión También tienen un 10 Por mucho Este también es de los mejores Spoon Ops Siguiente No, no, a esta le doy un 20 De 10 Siguiente No, 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 a esta le doy un 10 Dios mío Este, este Spoon Ops La neta está muy épico Hasta también esta turbina Buge Bien Un 20 de 10 Bien merecido Siguiente 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 Oh, no marches Se escuchan bien chido también Igual tienen un 10 Un 10 bien merecido Una generación muy épica Y el rugido de las cuantas últimas Se escucha Epiquísimo, bros Bueno, pues esperemos que este No sea el último Uh, no, creo que ya se va a acabar el video Se, ya se acabó Pero bueno, voy a decir mi top 5 En el lugar 5 La Rolls Royce TIE La TIE MK650 La verdad sí, sonó en mi opinión Muy épico Esa turbina, la verdad Muy épico Después Voy a estar poniendo A la Trent XWV De A350 La verdad es que esta turbina Sonó muy épico, a mi opinión La verdad por mucho Una de las mejores Por mucho, una de las mejores No, en el puesto número 3 Voy a poner A la IAE B2500 Esta, esta turbina Ruge de verdad De verdad Esta turbina Ruge de verdad De hecho, podría considerar Este rugido como de los mejores La verdad sí Disfruto mucho Cuando esta turbina Está a esas potencias Máximas En el puesto 2 Voy a poner A la G90 A la G90 También Esa se escucha Muy chida La verdad Cómo Cómo rugió Cómo ruge Y además Cómo Cómo se escuchó Cuando la turbina Iba Acelerando Y cuando Cuando rugió Aunque Aunque bueno No se aprecia tanto Sí, sí, sí Sí que se Aprecia en cierta medida Y sí Se escucha muy chido Y en mi opinión De las que mejor sonó Fue En mi opinión La CFM 565C4 Miren La calificación No O sea No significa Que si una turbina Tiene mayor calificación Signifique que A huevo Tenga que ser la mejor No Esto Pues Es a mi parecer O sea A lo que Qué tan se me hizo El sonido En las turbinas Ahorita estoy diciendo Las cinco turbinas Que me sonaron mejor Y esta Tienen Premio La CFM 56 5C4 Por mucho Es la que Mejor suena Tiene un sonido Tiene un sonido Muy notable Muy bonito Y una aceleración Súper chida Y pues bueno amigos Pues hasta aquí Fue todo amigos Y Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos En el próximo video Bye Bye